Bueno Frecuides, yo creo que ya va siendo hora de sacar las entradas del año pasado e ir poniéndolas allí, ir embarcadas como se merece Vamos a ver, madre mía, vamos a ver, Vengadores, Infinity War, que gran año, un lugar tranquilo Hereditary, Peliculón, Ant-Man, la primera purga, madre mía la primera purga A ver esta cual es, esta cual es, Misión Imposible, Peliculón también De las mejores del año Mentes poderosas, ay las mentes poderosas De Qualyser 2 A ver esta cual es, Los Increíbles, Los Increíbles La monja, la monja, 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 monja Bueno, mía 22, uff, esa regular, regular Esta cual es, en versión original, que cojones, que película es esta La noche, no se, ah vale, La noche de Halloween, vale, 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 si que esa la vi en inglés, si, esa la vi en original Eh, First Man Madre mía, cuantas películas, eh Cuantas películas hemos tenido este año Marathon Deadpool A ver Esto que es, esta cual es, Molly's Game Madre mía, esa es de principios de año, eh Un repasillo así rápido Ready Player One Esta la vi un par de veces Y tendré por aquí la entrada especial La entrada especial que me dieron De Ray Player One No se si la encontraré Ha nacido una estrella No se si la encontraré por aquí La entrada especial Ah, es esta, es esta Esta tiene un color raro, a ver Esta cual es Ah, esta es la de Molly's Game Pero no se, no encuentro por aquí La especial, o sea que me dieron de Bueno, yo que sé Tendrá que estar por aquí en algún lado Ralph, Romper Ralph Aquaman Aquí está el Aquaman Mortal Engines Muy buen año, muy buen año Cadáver Ah, esa, esa no Esa es de las peores Esa es de los truños del año Animales fantásticos Malos tiempos en Royal Pacific Rim Truñific Rim También conocida como Truñific Rim A ver esta cual es Tomb Raider Tomb Raider Bueno, pues nada Habrá que añadirlo aquí A la colección Habrá que añadirlo aquí A la colección Esta, que bueno Estas son películas ya del año Catapun, chimpun Chimpun Eh Madre mía Estas ya Estas eran, son reliquias Reliquias del pasado Chavales Esto ya Madre mía Estas entradas Eran las como eran antes Cuando yo era pequeño Conservo muy pocas La verdad De cuando Aquí Estas ya son más Del año ¿Qué años son estas? 98 96 Padre nada Puros Ay El Turbo Man Ese Bueno Mortal Kombat Madre mía Madre mía Qué películas Estos Flabber Flabber y el Profesor Chiflado Madre mía Las películas que yo veía En esos años Asesino te reemplazo O sea 98 Pues nada señores Aquí está lo bueno Aquí está lo bueno Aquí está lo bueno Señores Este año fue Madre mía Matrix y Star Wars Chavales El mismo año Bichos Wild Wild West La novia de Chucky Bueno Aquí tenemos Esta yo creo que sería De las primeras películas Que vi yo De Chucky O sea La del muñeco diabólico Y esta fue la película Por la que Will Smith No hizo Matrix Wild Wild West Lo dijo el otro día Bueno Nada señores Me despido Nos vemos Qué31 No 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 ¡Gracias!